¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches paisanos, dependiendo de que van a estar viendo este video Como pueden observar, ya de hoy aquí nos encontramos en el templo de la isla Grandén en el cual ahorita se está haciendo el traspalado de todo el templo ya que hace años que no se lleva a cabo esa remodelación y ahorita ahí se puede encontrar, ver a los señores que están haciendo eso y pues ahorita por todo esto, lo de las lluvias que ocasionó ya minaba agua y se está ahorita acondicionando ahí lo pueden observar, que aquí es donde están haciendo alta la revoltura aquí pueden ver que tienen la revoltura, que están haciendo y pues vamos a pasar allá arriba, donde están trabajando ahorita los muchachos aquí ya, pues para los que no, todavía no vean, no habían visto acá aquí ese es el templo, la cocina que tiene aquí la isla Grandén ahorita por toda la madera, todo eso lo que tienen pero es que está así, pero aquí es la madera y esta parte de acá son los baños aquí tiene unos baños, como es que cuenta el templo los baños de hombres y mujeres y todo así que vamos a pasar allá arriba, donde están ahorita trabajando los señores que aquí están unos escalones, donde suben y vamos a, esperamos no interrumpirlos muchos vean ahí ya están, la teja que tienen, que se quitaron y ahorita están haciendo este, subiendo la teja los días están más o menos tío me va poco a poco el brazo derecho pero aún así aquí le ando echando ganas si el pie todavía no tengo, con mis hijos el pie derecho cuando hace frío cuando hace frío acá ya va es una escoba ¿de qué? escoba ¿de qué? ¿de este? así con el foro pero no le acuerdo ¿cuánto sabe decir? ya tiene que sentir algo que se traspalió pues ¿qué? unos 20 años dice acá Chucho de que se le traspalió por última vez aquí el templo bueno aquí está José Asunción el chon chon aquí anda, como anda acá la teja tocayo haciendo maravillas haciendo maravillas ¿y tu arnés? ¿por qué no te lo pones? sí, para qué se tiene tu arnés estamos con papá y viejito vamos a cuidarlos ah, claro que sí desde ahí pasarnos como pueden ver es lo que se lleva ahorita traspalado de este lado esto todavía no se le se le realiza nada ahorita ahí como pueden observar vamos a tratar de hacer un poquito de zoom para que vean por qué es la importancia de traspalear ya hace ya hace tiempo que no se traspalea y pues ya mien a agua en todos estos lugares vean aquí como como están esa parte ¿dónde y dónde goteaba tú? a ver alguien que me quiera decir a ver tú chon que todo el te goteaba no, no Pepe ¿y por qué no grabas tú cabrón que te trae la coca y te lo llevas a mí? no, no, no te llevo una esto lo voy a detectar no, pues de segundo estaba diciendo que donde goteaba aquí era el altar aparte donde goteaba bastante en realidad pues todo el templo estaba goteando hay muchas muchas grietas y también el triplay está muy muy gastado ya entonces mejor ya estaba húmedo entonces le están quitando la teja y también el triplay se está haciendo el cambio total de madera se puede decir porque también andamos modificando fajillas que ya están quebradas hasta que van brilladas las andamos cambiando todas el gasto que se está haciendo los cabellos es de comprar triplay nuevo más grueso más reforzado y madera esa madera es nueva te das cuenta esto es diferente entonces andamos pues en cierta forma haciendo todo el cambio cambio total así está la cosa para que manden cooperación no renieguen porque ¿de cuánto es la cooperación que se está pidiendo? no sé cómo lo van a manejar acá de este barrio ¿eh? creo que de aquí el barrio de nosotros estaban 500 creo que eran 500 de aquel barrio de este barrio no sé cuánto ahora han puesto creo que es lo mismo pero más aparte las pocas los refrescos alguien que sea de buena voluntad de buen corazón que nos mande un pollito unas carnitas no sé ay 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 nada más que digan ¿qué día? para yo también venir pues te lo van a mandar a ti güey si me lo envían a mí pues ya yo ya les traigo un pollito y todo eso acá se encuentra también este los que pueden ver ahorita Chucha ahí lo que está haciendo es cortando la teja ya que en esta parte me voy a pasar por aquí para que vean aquí en esta parte es donde va a colocar la teja ¿qué anda mi rete? ¿qué anda? ¿qué anda? ahí ¿cómo ves? esa teja la cortada así para ¿por qué así? a ver al momento de poner las tejas esas que se llaman macho no queda un hueco por donde puede entrar el agua ok bueno eso es lo que yo lo veo así ese es de disfrutarlo güey se de disfrutarlo ¿es de la misión en vivo? ¿es de la misión en vivo? si así es vas a evitar güey disfrutarlo es decir me mencionaban en los carreros que en esta parte estamos arriba de lo que viene haciendo el altar es la parte donde más resuminaba ya el agua de igual manera a los lados y en las torres es donde había un poco más de de tejas que estaban quebradas y había tejas que ya estaban ya no estaban en su lugar por lo tal es que se se minaba bastante ya el agua y fue por lo mismo que se fue dañando el triple lo que estamos haciendo es quitando el triple viejo y acomodando a nuevo además que me parece que ya el triple ya se va se va a acabar se va a acabar compraron los cargueros ¿cuántos triples compraron más o menos? estaba creo 22 reciban hace falta como unos 11 ¿más? ¿cuántos? 14 14 mencionas si ahí hubieran personas voluntarias que quisieran apoyar pues si hay algunos gastos todavía por cubrir como un poco más de arena y teja teja va a hacer falta porque sí hay bastante quebrada ya es lo que estaba pues quebrada entonces es lo que por lo que minaba sí estaba quebrada y hay mucho que no estaba en su lugar bueno también te dejo trabajar ¿qué nos está quitando el tiempo? ahí se puede ver como bueno mira comadalo pues bien aquí se ve ¿cuál es el que está chueco? no es que él te lo va a acomodar todo todavía no te lo entrego dijo ay hija de chingera estamos poniendo al revés no es a ver así es así es porque además le dirían cabronas ya ahí se hace de contra porque hay vivas allí le va a la raya no es no es no es así es no es que hay muchas terras tanto que unos unos zapatos porque no para agarrarse de hacer y para los planes de eeuu comenta acá que no hay para que se agarre porque si no se va a caer si pues ahí se ve ahorita el trabajo que van haciendo y ahí si se ve alineado como pueden ir observando tratar de que vayan que al menos en esta ocasión se le va acomodando bien de este lado lo que está grabando está acomodando bien nada más y así es como llevan ahorita acomodando acá los los paisanos y mencionan que esta parte es la que se está cambiando y como pueden ver ese es el triple hay el nuevo que le acaban la condicional también esta parte vean aquí en esta parte se le acomodó y acá de este lado es el que estaba como estaba si todo esto es lo que estaba como estaba por eso es que se está haciendo todo el cambio mencionan que hace cuantos años no se cambiaba esto hace unos 20 años que no se condicionaba aquí tengo que decir un dato que le digan al comentario ya para saber sí 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 ¿Quieres mandarle un saludo a Chon? Ahorita estoy pensando a ver si me puedo mandar un regalo Mejor amigo Me falta un amigo Si alguien quiere mandar tenis que mande Un saludo a mi tío Carlos Carlos, ¿qué? Con limón Y aquí en esta parte es donde le están colocando la mezcla Para que no se mueva igual de aquí lado Es donde se le está colocando la mezcla Y ahí es donde anda el señor Chucho Señorito Chucho Donde está colocando la mezcla Que son donde puede entrar el agua Tío, ¿cuándo empezaron ustedes a hacer estos trabajos? El lunes Y más o menos ¿Para cuánto tiempo cree que se la avienten? Hasta la otra semana Pues para los que todavía no han dado su cooperación Ya que la hagan Para que compren más bien material ¿Qué más les hace falta todavía a ustedes? Hasta comprarlo Triple A Triple A Ya nos queda Encuentramos Si Ya nomás ponemos ¿Qué? ¿Once? ¿Once? ¿Y eso no lo hago? ¿Once? ¿Y eso hace falta más para allá? No sé cómo estarán Les pregunté Los que se han detallado Porque es gruesa es en casi de 3 milímetros De 4 Es de Un pulgada y media ¿Algún mensaje que quiera mandarle a alguien? Saludo algo Y ya Yo los puedo mandar Si los mando para refresco No Bueno No pues eso es para todos Para todos nosotros Para la comunidad pues Si porque Bueno es que Están afuera pues Que vean Si Más bien esto es también para que vean Quien lo ha hecho Porque creo que se han hecho Dos, tres veces Que le han acomodado No en todas partes pues Se hizo como por partes ¿No? Pero Ya nada más Ustedes lo hacían Pero nadie pues Lo grababa Como yo ahorita Mucha agua Si Mucha agua que dice Por aquí Por donde vamos A ver Es que las tejas ya están quebradas Si ¿Cuántas han encontrado quebradas? O casi La mayoría de la parte O La mayoría Está quebrada Entonces entra mucha agua También mencionan que las tejas No están parejas ¿No? Están como chuecas Las chicas Como se puede ver También No están No están todas Este Parejas Hay unas que están más grandes Otras más Más chiquitas ¿No? Si Madre de Dios Todos Chucho ¿Algún mensaje que quieres mandar? Ya Ya por terminar Saludos a las personas Que Afican fuera Y Igual Agradecerle aquí A los cargueros Este año Que Se quedaron en nosotros Para Ser el rey ¿Quiénes son los cargueros? Parece que El primero es El primer carguero es Adrián Trinidad El señor Pablo Pero en la representación De su hija Sergio Camilo Ramón Camilo Y Cosme Camilo El encargo de ellos De vuelta del templo Es el señor Francisco De una manera de agradecerles a ellos Que se fijaron en nosotros Era porque somos barateros O no sé Pero Queremos no Decepcionar con el trabajo Muchas gracias Tocayo Yo aquí les puedo decir Que manden su cooperación Nada más Que estén Al corriente Porque Es para todos Es para la fiesta Que van a andar Porque vamos a andar Para la fiesta de enero La principal Mi compa Amar Que se reporte Con muchas cosas Y Anselmo Que no se deje También con otras A ver quién manda más Y a ver quién se anima más Pues Mecho Carlos también Se me olvida Todos los señores Que ahí Que vean los videos Por parte Que se reporte con algo No para nosotros Sino Para aquí Para el templo Y así tienen buena voluntad De un refresco Pues son bien recibidas Además a los de Estados Unidos También a los que están En Guadalajara México En Guadalajara también Con Pachet En Guadalajara Ahí la dejamos No, está bien Que manden los güey Que mi regalo fue Que pasó Ah, sí, es cierto No haces otra historia Ah, sí, no haces eso Está bien Rigo ¿Algún mensaje Que quieres mandarle a alguien? No, pues Al igual mandar saludos La gente puede ser De fuera Tiene que quizás no está Hacenle a los dólares Que te manden de comer Que se recuelven En la cooperación Más que nada Pues Que se el templo Pues La casa de todos No Sí Y pues Qué más Echarle ganas No Pues lo que quede bien El trabajo Sería todo Bueno Ya lo escucharon Hasta aquí Vamos a dejar el video Y Ya escucharon Vamos a Posteriormente Vamos a A lo mejor Pasar otra vez A ver Cómo Lo dejaron A ver Dónde gotea Y dónde no ¿Verdad? Ya dice Chucho Que aquí es donde va a gotear Dónde anda Bueno Nos vemos ¡Gracias!